La mayoría de los artistas no tengo el gusto de conocerlos. Como dice Arturo, esto en un calendario bastante saturado ha sido una brecha de oportunidad para recibirlos y para abrirles las puertas. Es algo que nos encanta hacer en la realidad. A pesar de que esta agenda de aquí a dos años siempre encontramos la manera de abrirles las puertas artistas que conozco en el año en curso. Entonces, ya tendré la oportunidad de ir conociéndolos junto a sus obras. Es una exposición muy cortita, vamos a estar solo una semana. Los vamos a volver a ver. Estar ustedes en comunicación, en contacto conmigo para acercarse y darme más retroalimentación de su trabajo, porque a mí eso me hace transmitirlo a todos los clientes que me ven y preguntan el porqué de las obras. La gente se enamora a lo mejor visualmente de las obras, pero a partir de ahí la gente es muy curiosa y quiere estar indagando a ver qué quiso decir el artista. En fin, les vamos a entregar un diploma a todos los artistas. Pues los voy en un rato, pasen por favor. Y si quieren, lo vemos antes, dice, otorgamos el presente reconocimiento, viene el nombre de cada uno de ustedes, por su participación en la exposición anual de pintura titulada Matices. ¿Por qué Matices? ¿Por qué? Cada una tiene ese estilo, ¿no? Cada cuadro habla de ustedes, por eso le intitulé Matices. Del taller de arte decorativo que imparte el maestro Arturo Madonado presente en la redombrada de la Galería de Arte Darío Martínez, del 25 de junio al 2 de julio del presente año. ¡Bravo!